te chocaron el seguro obligatorio de seguros múltiples cuenta con el servicio expreso que tiene más de 120 inspectores que te visitan en el lugar del accidente o donde tú lo necesites 24 7 sabes donde más te podemos visitar en tu casa te visitamos en tu trabajo te visitamos donde necesites el servicio expreso te visitamos donde quiera cuando quieras te visitamos